En los 90, Lixie logró un gran éxito como cantante y gracias a su talento y carisma, los productores de la pantalla chica voltearon a verla. Fue así que en 1999 recibió el llamado de Luis Tellano para protagonizar una telenovela juvenil, misma que la llevaría a sufrir un veto que enfrenta hasta la fecha. La cantante y actriz ingresó a las filas de los espectáculos en el 1995 cuando fue invitada por una amiga para integrarse a un grupo de música pop. Sin embargo, por desacuerdo de los padres de ambas chicas, abandonó la agrupación en el 1997 para lanzarse como solista y grabar en 1998 su primer álbum, que la encumbró en la cima del éxito. Fue así que en 1999 el entonces famoso productor de Televisa, Luis Tellano, le ofreció el protagónico de la telenovela juvenil Década, con la cual logró un gran rating. Pero debido a que combinaba su carrera de actriz y cantante en una gira promocional por España contrajo el virus de la influenza. Debido a la gravedad de su salud a causa de la influenza H1N1, su médico no le quiso dar de alta, quedando imposibilitada para continuar con las grabaciones de la novela, lo que al parecer no le cayó nada bien a Luis Tellano y simplemente la sustituyó por la actriz Andrea Torre, quien desafortunadamente no logró mantener el rating. De acuerdo con el programa de espectáculos en YouTube de Alejandra Zúñiga, una vez que Lixi se recuperó, Tellano volvió a buscarla para pedirle que volviera, sin embargo ya había sido reemplazada, por lo que la actriz quedó sorprendida. Lixi le preguntó si la idea era sacar a Andrea para regresarla a ella, lo cual consideró mala idea porque el público se cuestionaría qué pasó. Luis Tellano le respondió que quería que ella regresara como un ángel, pero ella dijo que no, porque el personaje ni siquiera murió, explicó Zúñiga en su programa. Ante la negativa de Lixi, Luis Tellano terminó la llamada y dio por hecho el abandono de Lixi a la producción y desde entonces quedó vetada. De ese día a la fecha han pasado casi 22 años. La cantante seguramente nunca imaginó que un virus le traería el veto más largo de su carrera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!